En el tema del Tren Maya me gustaría conocer si toda esta madera y todo lo que se utiliza o no se utiliza para la construcción del Tren Maya, si tienen planeado o se han hecho algunos programas de economía circular. Y también me gustaría conocer, si nos pudiera hacer favor de presentarnos, cuáles son los programas sociales que han apoyado a los grupos de interés, a las comunidades cercanas a la construcción del Tren Maya. Es muy interesante que siempre que haya una construcción, las comunidades a través de estos programas sociales siempre son muy beneficiadas, se empoderan, se les dan atenciones médicas, también se les dan talleres para que tengan recursos para salir adelante. ¿Podrían platicarnos al respecto de esto? Gracias. Sí, en todo el recorrido del Tren Maya, en todo el sureste se están aplicando programas de bienestar. Y se está dando atención especial a las comunidades, a los municipios por donde pasa el Tren Maya. Casi todos los ejidos tienen el programa Sembrando Vida, donde pasa el Tren Maya, todos los programas de bienestar se aplican, lo que aquí acaba de plantear Soe sobre salud. Ayer se trató lo del tema del hospital de Morelos, en Quintana Roo, lo de Tulum, que se construyó el hospital y no se ha puesto a funcionar, en Chetumal hay una clínica para atención de pacientes con cáncer que se construyó, se terminó y tampoco se había iniciado la operación. Se utilizó cuando el COVID y ahora ya se está echando a andar. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud, con educación y se está apoyando mucho a la gente. Por eso también esto sucede en todo el país, afortunadamente, pero hay más en el sur-sureste. Por eso no tenemos oposición a la construcción del tren, la mayoría quiere que se construya el tren. También los que presentaron amparos no eran los propietarios de la tierra, ni ejidatarios, ni comuneros, eran representantes de grupos de intereses creados o asociaciones financiadas por gobiernos extranjeros, pseudoambientalistas o quienes siempre buscan sacar raja. Hablaba yo ayer de algunos dirigentes, no todos, de ejidos, que no quieren convocar a la gente, a las asambleas, porque saben que si se lleva a cabo la asamblea la gente va a aprobar que se autorice el paso del tren, entonces no quieren convocar porque quieren un acuerdo arriba, cupular, en donde ellos se beneficien, los dirigentes. Entonces, las malas mañas, esto pasa también con los transportistas, no es el hombre camión el que tiene su camión de volteo y de eso vive uno, dos camiones. No, es que hay sindicatos, no generalizo, pero hay algunos que se aprovechan. O quienes quieren, por ejemplo, para tener un derecho de vía en Cancún, que estamos pavimentando con concreto la avenida Colosio y se está haciendo un puente para comunicar a la zona turística de alrededor de 10 kilómetros, que es un puente que se tiene que construir hasta por cuestiones de seguridad, porque si pasa algo en la punta de la zona turística de Cancún, está tan saturado ya de vehículos que no puede hacerse un desalojo seguro. Bueno, estamos haciendo esas obras y estamos resolviendo los derechos de vida. Pues una persona por un terreno creo que de 200 metros pidiendo 25 millones de pesos y si no, no pasa. Abusando. Ayer hablaba yo de que ningún servidor público puede pagar más de lo que se establece en un avalúo. Entonces, eso se da, pero también esa es la excepción, no es la regla. La mayoría de la gente está ayudando mucho. Nada más en el tramo de Espujil, La Escárcega, que son como 150 kilómetros, me informaban, son 16 ejidos y en una semana se hicieron las 16 asambleas y las 16 anuencias sin avalúo, nada, todos firmando para que se pueda pasar. Si ya está el trazo, que se pase y que ya después se hace el avalúo y se les pague. En esa actitud, no, pues si de por sí los queremos, pues con eso los queremos más, mucho más. Es reafirmar lo que siempre hemos sostenido. Se burlan mis adversarios, los conservadores, porque ellos no toman en cuenta estos sentimientos, son muy fríos, se les ha endurecido el corazón. Se burlan cuando digo del pueblo bueno y de la bondad de nuestro pueblo. La gente humilde, la gente pobre, da todo, todo. Me ha tocado verlo en el tiempo de vida y de lucha de cómo un pobre cae enfermo. Y todos los de la comunidad van a apoyarlo. Me ha tocado ver cómo alguien te pega un achetazo, un hachazo y lo tienen que sacar en hamaca con un palo, que no hay camino, no hay transporte, llevan cargado y llega la gente a la hamaca a entregarle lo que tenga para que se cubre. Esa solidaridad auténtica, esa fraternidad la he visto, no es la enfermedad de acumular riqueza, como decían los colonizadores cuando les preguntaban a los indígenas qué querían. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? Y es que nosotros tenemos una enfermedad muy grave que sólo se quita con el oro. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Buscando el oro, buscando lo material. O lo que Hidalgo les dijo a quienes lo estaban juzgando, descomulgando. A ustedes los oligarcas, les dijo, a los oligarcas, su único Dios es el dinero. Entonces, la gente sí está ayudando mucho y se les está apoyando y se les va a seguir apoyando en toda la ruta. Se están construyendo viviendas, por ejemplo, como se usó un buen tramo, el derecho de vía del ferrocarril del sureste, ya se habían construido viviendas. Entonces, había una especie de invasión de las vías. Entonces, en varios lugares, por ejemplo, en Escárcega y en otros lugares se construyeron viviendas y la gente aceptó. Se les conoce sus casas y se están haciendo muchas cosas y están contentos, la verdad, con deseos de que se termine el tren. Gracias. Gracias.